Muy buenas a todos, bienvenidos a Dribble League Soccer 2024. Vamos a continuar aquí nuestra mesaventura futbolística, vamos a continuar aquí en la división legendaria con egalistas. Vamos allá donde lo primero de todo va a ser cobrar aquí las monedinchis, una vez hecho esto, ver qué tenemos hoy de partidos. El primer encuentro es contra el Nápoles, un Nápoles que en la tabla clasificatoria va, 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 ¿dónde está? Ah, noveno, aquí están, van novenos, a 7 puntos del descenso y a 12 de... no, ¿cuántos estás? Lo he perdido. Aquí, y a 6 del liderato. Así que bueno, vamos a ver qué tal se les da. A nivel nosotros de equipo tenemos aquí el mejor 11, así que dedo aprobativo para nosotros. Y con esto pues vamos para adelante. Tenemos 1589 monedas, por lo tanto no nos da para fichar a jugadores tops que estemos buscando. Yo que sé, por ejemplo, Virgil Bandai, por ejemplo Rubén Díaz, por ejemplo Courtois, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues no vamos ni a mirar el mercado porque el dinero seguramente no nos llegaría. Así que venga, vamos a por todas. Vamos a ver qué tal se nos da el partido. Vale, ah, va un poco, va un poco larga. La idea era buena, la verdad, la idea era buena, pero se me fue un pelín larga. Si este pase es correcto, si este pase es bueno, hubiéramos tenido una oportunidad bastante interesante, la verdad. Vale, vamos Luquita. Vale, me la he liado. Vamos Antonio. Bien, Rudiger. Eso es. Vale, tengo que apoyarme, si no me la roba. Dale al medio. ¡Ay, mierda! He intentado un regate y no me ha salido. No me ha dado tiempo a hacerlo. Bien, Antonio. ¡Chique, chique, chique! ¡Ay, qué pe... mía! No llega Alexander. El pase es buenísimo, ¿eh? Las robas, las robas. Perfecto. Muy bien ahí. Muy bien Alexander, ¿eh? Uy, va. Me ha tocado el tobillo. Me ha tocado el tobillo, tío. ¿Vale? No llego. No llego. A ver si la lía. ¿Vale? ¿Gana, la gana, la gana? Mierda. No la ha ganado Rudiger. Vale, vamos con Debrit. No llego. Joao tampoco llega. Perfectísima. Muy buen robo. Vale, se me está haciendo un desbarque cristiano. Hostia, me está pegando petardacos el juego. Algún día tendré que cambiar el móvil. Y no estoy de coña. Alguno más... Potente. En algún momento tendré que hacer... Pero es que un móvil es tan caro, tío. No, no va a llegar. No, no llega. Mierda. Un móvil es tan caro, macho. Pero bueno, algún día tocará. Vale, gana la Debrit. Buenísima. No, muy buena. Iba a ver fuera de juego. Ok. Síguelo, 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 síguelo. Bien en golo. Muy buena pelota. Muy buena. Muy buena. Chota, chota, chota. Ay, qué pena. Un pelín larga, tío. Pero una tontería. Una tontería larga, tío. Qué pena. Ay, era muy buena. Vale, va a mí o suya. No lo sé. Creo que mía. Sí, me rebotó a mí porque me la robó. Y luego hay unos rebotes ahí. Joder, y me rebotó en el culo. O en la pierna de atrás, no sé. La parte de atrás de la pierna, quiero decir. No, la pierna de atrás. Uf, vaya entrada más fea. Tarjeta roja. Vamos, lo tengo que... Pues es roja. Creo que... Vamos, es que yo creo que casi diría que es agresión. Bueno, bueno, bueno. Roja, vamos. O sea... Pero es una tarjeta roja, pero vastísimo. Pero vastísimo, eh. Es, vamos, clarísima. Hostia, le he matado. Le dan toda la cabeza, tú. Vamos, pero es una tarjeta. Vamos, vamos. O sea, es roja. Pero, escucha. Roja. Y si hubiera algo peor que roja, yo qué sé. No sé. Tarjeta... Yo qué sé. Morada. No sé. Algo que fuera peor que la roja. Escucha. Lo veo clarísima, eh. Vale, va suya. Bueno, el primer tiempo no hemos estado el todo finos, ¿no? O sea, realmente... Bueno, la verdad es que realmente no hemos llegado a chutar, ¿no? Uf. No, verdad. O sea, no hemos chutado, ¿no? Ellos tampoco. O sea, no ha habido chutes en el primer tiempo. Ni de ellos ni de nosotros, ¿verdad? Estoy aquí pensando, pero creo que no. Bien. Creo que no ha habido... No, no llegó. Creo que no había ningún tal. Diría que no vamos. Vale, vamos. Son las robas, las robas, las robas. No, pero ya ha llegado, ya ha llegado, ya ha llegado. Cuidado, no la líes. Bien. Vale, bien. Buenísima. Ay, no la ha controlado. ¿Vale? Bah, mierda. Bueno, primer tiro en el partido, ¿no? Creo que es el primer tiro en el partido. El minuto 66. Diría, vamos. Ganar de Brit. Bien de Brit. No es fuera de juego, es legal, ¿eh? El lateral me está habilitando. Vamos. Creo que el lateral izquierdo, ¿no? El que me está habilitando. Sí, creo que era el lateral izquierdo. A verlo. Sí, yo creo que es el lateral. Bien, por fin, por fin, por fin tenemos una buena ocasión. Golito. 1-0 en el marcador. Espero no liarla ahora. Tío, nos han hecho cero tiros. Cero tiros. No me jodas que ahora nos van a venir y en el primer tiro que nos van a hacer la van a clavar. No me jodas, ¿eh? Alexander. Ay, Alexander. No, no, no puede ser. Estás de coña. ¿Va en serio esto? ¿Va en serio, tío? ¿Qué cojones? Venga ya, hombre. ¿Vale? ¡Oh, la tiré! Fuera. La tiré fuera, tío. No puede ser. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Cómo no hemos robado eso? ¿Cómo no hemos robado eso, tío? ¿Cómo no hemos podido robar eso? Joder, es que el salán engoló antes que mide 1.30. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Joder, macho! ¡Qué locura de final de encuentro, eh! ¡Madre mía! El primer tiempo, todo tranquilo. El primer tiempo, sin más. O sea, un primer tiempo, pochete. La verdad. Un primer tiempo, pochete. O sea, primer tiempo, pocho. Y de repente, el segundo tiempo, tío... No me jodas, eh. Y de repente, el segundo... Vamos. Y de repente, el segundo tiempo, locura total. O sea, locura. Se volvió loco el partido. Bueno, hemos ganado 2-1 en el marcador. Perfecto. Maravilloso. Difícil el partido, eh. La verdad, no ha sido nada sencillo. 108 monedas, más otras 100 que vamos a recibir ahora. Vamos a ver el... Comentarios. ¡Muéstrenos tu setup! Nos dice Nahuel. Lo mostré el otro día, el setup. Cogí así la cámara y empecé así a moverla. Tampoco hay mucho que mirar, pero bueno, lo hice el otro día. ¿Juegas en PC? No. Juego en el... Bueno, en el móvil. Juego en el móvil. En un Samsung. Un móvil que en su día era espectacular. Lo mejor... De lo mejor que había en el mercado. Pero claro, eso fue hace, no sé, 8 años. No, más. Yo creo que... No, que coño, 8 años. Que este móvil que puede tener 15 años. No sé, mucho. Demasiado. O sea, demasiado años. Demasiados. Contador de ser fanático merengue, dos puntos infinito. Pero si algo es infinito, ¿para qué quieres un contador? Quiero decirte... O sea, los contadores están hechos para contar, pero una vez el número es infinito, ya no estás contando, porque es infinito en sí. ¿Me explico? O sea... Ya pierde el valor del contador. Vale, 208 monedas. Creo que con esto... Sí, 1700. Y voy a decir, tenemos 1700 y algo, no nos da para fichar nada así potente, supongo. Mirarlo, pero... Fíjate, o sea... Divala, que no nos interesa, pero sería más inteligente que en este caso Emiliano. Y valen casi 2000 monedas. Hay que esperarse un pelín más. Vale, vamos contra... ¿Quién? Contra la Juve, creo que habréis visto. La Juventus de Turín en la Global Challenge Cup. Vamos a ver, pues aquí se ha quedado la ronda 3. No sé si hay más equipos... Hay demasiados equipos todavía, hay muchos. Sí que podemos decir que creo que hemos tenido mala suerte con la Juventus. Mirad que hay equipos de primeras más accesibles. Por ejemplo, el Sheffield United está por ir a la Almería. Está, pues yo qué sé, el Fulham, el Luton, fíjate el Rennes. Hay equipos mucho más factibles que la Juventus, pero bueno. El sorteo es el sorteo, supongo, imagino. Así que, venga, vamos a por ellos, la verdad. No ha habido suerte en el sorteo. Bueno, para ellos tampoco ha habido suerte en el sorteo. Las cosas como son, no es únicamente unidireccional esto. Venga, vamos al lío. Wea, ¿la robas? Ay, qué pena. Ay, qué pena. Ahí estamos. Muy buena. Uy, wow, ¿qué he hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, pero qué pasa es insentido totalmente... Bueno, o sea, sé qué decir. Lo que pasa es que el envié es fatal, pero... Ay, mierda. Justo le iba a abrir a la derecha, tío. Aquí, a Berardi le iba a abrir. Bien, Berardi. Y bueno. Oye, estoy bobísimo, ¿eh? ¿Qué me pasa, tío? Estoy súper bobo. He salido... He salido atontado, tío. Al partido. Uy, pensaba que la robaba. ¿La robas? ¿La robas? Síguelo, síguelo. Vale, yo... Vale, ábrela. Eso es. Va a pitar falta. Sí. Esa es típica que te pitan falta. Es de las típicas. Las robas, las robas. Perfecta. Llega, llega, llegas. Eso es. Buena. Muy buena pelota. Perfecta. La pelota es perfecta. No puede ser al palo, tío. Y le envío al palo, tío. Y le envío al palo, tío. Y le envío al palo, tío. Al palo, tío. Al puñetero palo de los cojones. Y le envío al palo de los cojones, tío. Qué golazo. Madre de Dios, qué parada. Madre mía, qué parada, tío. Buah. Pero, ¿cómo me para eso, tío? Pero, ¿cómo coño me para eso? ¿Cómo cojones me ha parado eso, tío? Venga ya. Tío, acabo de tener dos ocasiones espectaculares. Una al palo y otra a un paradón que no se lo cree ni él. Y va a centrarla. ¡Uy! Gol. Otra vez al palo. Menos mal que esta vez ha entrado. He vuelto a dar al palo, eh. Lo que pasa es que esta vez el palo ha entrado. Uy, este palo va a palo fuera. Y digo, uy, cuidado. Tenemos el partido tonto, eh. Vamos, esto no hubiera entrado. Y hubiera dicho, tenemos el partido tonto. Casi la fallamos, eh. Casi la fallamos, tú. Vale, 0-1 el marcador. Ay, pensé que la robamos. Buenísimo. ¿La robas? Eso es. Sigue en golo. Uy, va. Lo pasa es que es en golo. Bueno, es lo que es. Vale, viene en golo. Perfecto. Por 0-1 el marcador. Viene en golo. Canteis. Raro que marque en golo. La verdad es que no es un jugador que se acredite en nuestro equipo por marcar goles, la verdad. Pero, pero bueno, ha entrado, o sea, bien. ¿La robas? De abajo, abajo, abajo. Perfecto. Buena. Bien. La pelota es perfecta. No voy a decir nada. Sigamos. Vale, final del primer tiempo. Pues muy buen primer tiempo, la verdad. Muy buen primer tiempo. Dos goles, ocasiones tremendamente claras para nosotros, pero clarísimas. Más allá del palo, la que acabamos de tener ahora, por ejemplo, o sea, ocasiones muy, muy, muy claras. La verdad es que podríamos estar ganando por más, la verdad. O sea, la realidad es esa. En el golo. Vamos. Puede 0-3 el marcador. Buenísimo. Aquí he tenido dudas de si pasar o chutar. Finalmente decimos por pasar y no se ha salido bien. 0-3 el marcador. La Juventus, vamos, noqueadísima. Personalmente creo que, vamos, vamos, creo que hemos ganado el partido. Tendría que haber un desastre ahora. Un desastre para que... Para que no pasemos nosotros de ronda. O sea, nos tendrían que hacer tres goles en media hora sin que nosotros marquemos. Y ahí para que haya prórroga. O sea, que luego en la prórroga podemos quedar eliminados, claro, pero sería prórroga. Arrobas. Va a haber falta. Sí, es típica de falta. Es típica de falta. Vale. Sácala de brito, portero. Bien, portero. Vale, me sirves. Vale, voy a sacar en corto, la verdad. Vale. Vale. Pobrela. Eso es. De primeras. Muy buena. Muy buena. Perfecto, buenísima. Pues cuadrado que ha entrado el banquillo sustituyendo a Hugh Minson marca el cuarto gol. El 0-4. Por si había dudas, ¿no? Por si acaso. Nada, le estamos pasando por encima, la verdad. Sin más. O sea, muy buen partido. Partido espectacular. Partido sensacional. Partido sumamente bueno para nosotros. Mucho más fácil de lo que pensaba, la verdad. Mucho más fácil de lo que pensaba. Aunque nos marquen. Uy, qué bien de Brit. Qué bien de Brit. Ahí no hay nadie. Mierda. He jugado. He jugado de manera automática. Pensaba que iba a estar Cristiano ahí y he jugado automático. Me explico. O sea, he jugado automático. Vamos a ir tal cual. La palabra. He jugado automático. He jugado dando por hecho que iba a estar ahí. Ah. Vale, ¿va afuera? No. ¿La robas? No. La han liado, la han liado, la han liado. No, han salido muy bien. Bien, bien ahí. Buen robo. Buf. Casi entra, ¿eh? Casi entra. Muy buen tiro, ¿eh? Vale. ¿Casemiro? ¿No ha entrado? ¿Cómo no ha entrado eso, tío? Madre mía. Le estamos ganando a los Juventus 0-4. 0-4. Y hemos tenido ocasiones. Es que yo creo que si vamos... Este partido lo vamos ganando 0-6. Por ejemplo. Es que creo que... O sea, sería sorpresa de... Porque, claro, es un resultado que nadie se espera. Joder, le ha ganado a los Juventus 0-6. O sea, ¿quién se espera eso? Pero ves el partido y tú dices... Puede haber acabado ese 0-6. La verdad. Impresionante. Increíble. Increíble. Egalo, nunca usas PC en los juegos de fútbol. Solo juegas para móviles. Porque los juegos que me recomendáis son de móviles. Tal cual. El final del vídeo todos nos quedamos boquiabiertos por lo del escudo. Temido un escudo tuyo, Egalo. Ya, es que es espectacular. El escudo es espectacular. Es espectacular, la verdad. Lo del escudo es una barbaridad. Lo vamos a poner en el DLS... Bueno, en los juegos donde se pueda poner escudo. En el DLS creo que se puede poner escudo, si no me equivoco. Lo vamos a poner. A ver si para el próximo vídeo pongo el escudo, ¿vale? En el DLS. Y no sé si hay otro juego donde se pueda. O sea, creo que en el World Soccer Champs, donde tú te creas tu equipo, también puedes poner escudo. Pues ahí lo pondremos también. Pero bueno, primero lo pondremos aquí porque antes... Vamos. A ver si para el próximo día tengo el escudo. ¿Por qué los equipos de tercera división siempre se le dificultan a Egalo? Pues la verdad es que no sabría decirte. Me cuesta más. O sea, no todos los partidos contra los de tercera división. Pero sí que es verdad que... Yo no sé si es porque se me encierran. No lo sé, Genaro. Puede ser que se me encierren atrás y no encuentre huecos. No lo sé. Pero sí que es verdad. Me pasa mucho. Estoy muy de acuerdo. Me pasa. Sí, me pasa. Me pasa. Minuto 9.45. Egalo dos puntos. No es penalti. Yo. Clásico penalti del Real Madrid. Bueno. Ahora hay que cambiar la versión del Real Madrid a los negreiros, ¿no? A ese escudo le puedes sacar un URL y ponerte en el DLS. El problema es que tienes que pagar... Ah, hay que pagar 75 gemas. Bueno, pues habrá que pagarlo. A ver, me da rabia pagar 75 gemas. Pero me imagino que hay que hacerlo, ¿no? No sé. ¿Qué hago? No digo ahora, ¿eh? Pero para el próximo día, gasto de las 200 gemas que tenemos, gasto 75. O sea, prácticamente la mitad en poner el escudo. Vosotros decidís. Vosotros me decís. ¿Por qué no revisas los traspasos? Porque no hay dinero. ¿Para qué quieres que lo mires si no hay dinero? ¿Qué quieres, gemel? Que empiece a baballar diciendo... Uy, va, me ha salido Vinicius. No puedo ficharlo. Oye, Galo, no le ha dado al palo en ninguno de los dos partidos. Cosas que jamás creí ver. Ya ves, chaval. Yo leí dos veces. Uno fue fuera y el otro sí que entró. Cosas de la vida. Medio rara la miniatura. Está guapa la miniatura, tío. Está chula. Se dieron cuenta de que fue Andrés Pochel. Oye, Galo, el juego del DLS si marca al rival el árbitro es... ¿Cómo? El juego del DLS si marca al rival el árbitro es penalti. ¿El público? No me lo creo. No he entendido nada del comentario. Bonito el escudo. Ya, el escudo es una barbaridad. El escudo es una barbaridad. Lo hay que meterlo. Bueno, lo que pasa es que gastar 75 que más para que meterlo, tío. El partido del Real Madrid estuvo genial. No faltó el palo y tu portero que paró los tiros bien por Donnarumma. Muy de acuerdo. El partido con el Real Madrid fue espectacular. Él lo pregunta. ¿Por qué tu club no tiene escudo tanto tiempo y seguimos viendo el escudo del DLS? Ya, tío. Y, Braúl, lo tengo que hacer. A ver si para el próximo día... Voy a proponerme para el próximo día meter el escudo que me hizo el suscriptor. Y lo tenemos ahí. Pagar las 75 gemas y listo. Muestra a tu perro. No estará aquí. Ninguno de los dos está aquí. Chavules, por aquí lo vamos a ir dejando. Muy contento, la verdad. Hemos ganado los dos partidos. Bastante bien. Contra el Juventus increíble. Bastante inesperado ganar 0-6. Y pudieran haber, perfectamente, haber caído más. Con esto, si os ha gustado, os agradecería mucho un like, la verdad. Y, bueno, recordad simplemente que abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis comprar juegos con descuentos. Y, además, apoyáis al canal. Dicho esto, espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.